¡Pobrecito! No tenemos rampa, espérate al siguiente bus. ¿Qué haces en una discoteca, si no puedes bailar? Pobres padres, la cara que tiene encima. Y cuando seas mayor, ¿qué será de ti? ¿Cómo has conseguido tener pareja? ¿Y tu bonito? ¿Has salido de paseo con papá? ¡Pobrecita! ¡Eso es imposible! Ven, te quito el abrigo. ¿Y cómo juegas tú al fútbol? Nah, eso no es fútbol. Pero si no puedes valerte por ti misma. ¡Pobrecito! ¿Puedes salir de casa sin tus padres? Ah, pero que puedes aprender a hablar inglés. ¿Sabes leer? ¿Y escribir? ¿Y en el agua? ¿No te ahogas? Eres un rarito. ¡Pobrecita! ¿Seguro que puedes tú solo? ¿Puedes salir de casa sin tus padres? ¿Y tus amigos? Son normales. ¡Pobrecito! No, irás siempre acompañado, ¿verdad? Eres virgen, ¿no? Nunca serás autosuficiente. ¡Pobrecita! 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 Gracias por ver el video.